...en gran satisfacción. ¿No me estás tanto en la cámara? École. Los cubos, quítenlos ahorita, no está hablando, no está hablando, quítenlos por favor, gracias. Uno a uno, hemos propuesto candidatos de elección popular a nivel de los diputados que nos podemos sentir altamente orgullosos, porque todos ellos tienen una trayectoria política, una trayectoria en el... Listo. Listo, listo, listo. Muchas gracias. Ahora, este voto, este voto es de la cuarta urna. Este voto para nosotros es fundamental, porque es la conducción del partido. Como ustedes ven, aquí hay nuestro compañero Zelaya a la reelección y nuestra compañera, María Luisa Borjas, como candidata a coordinar nuestro partido. Este es el famoso voto de la cuarta urna. Así es que aquí está, con orgullo. Los que sepan acá, para que sepan con la junta. Atrás de la urna, atrás de la urna. Esta es de la alcaldía. Muchísimo gusto. Esta es la presidencia. Para la presidencia. Esta es la presidencia. Y aquí está. Muy orgulloso de este voto. Este es para nuestra coordinadora general, para elección de... Ahí téngalo, ahí téngalo, ahí téngalo. Nuestra candidata a la coordinación general. Ya la tengo ahí, ¿le anda? ¿Listo? Nuestros candidatos a diputados, los 23, los 23, los 23. También está participando en el diseño de esta urna, porque la caída de la papelita es importante por el número que existe. Así es que con mucho orgullo, nuestros candidatos a diputados. ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Gracias! ¡Lo mantenamos mucho! ¡Lo mantenamos! ¡Muchas gracias!